La tarde es perfecta, el lugar escogido La luz es tan tenue que oculta tu oído Y empezamos a platicar De todo lo vivido El sol se despide y la noche te abraza La luna de celos se asoma a la casa Ahora sabe como si ya no existiera un desvuelo Por si no te vuelvo a ver Por si acaso el tiempo muere Voy a desnudarte con caricias Suavecito lentamente, siénteme Siénteme ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!